Advertencia. Este podcast puede contener spoilers y lenguaje vulgar. Se recomienda a discreción. ¡Suscríbete al canal! 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 Me parece que KM no se te está escuchando. Bueno, ahora sí. Ahora sí, no sé. Bueno. Después de rompermelo, reto trabajando. Al fin conseguí esta mierda. El joystick de Xbox One. Más, otra cosa más que no puedo mostrar porque es pesada y grande. No voy a hacer un chiste de esto. Me molesta mucho que mi cámara se esté rompiendo tan seguido ahora. Bueno. Y aparte de eso, conseguí otra cosa que posiblemente para todos los que usan lente le va a venir re bien, pero lo voy a recomendar después. Ok. Me intriga, me intriga esa recomendación. ¿A qué seguido se te está rompiendo la cámara? ¿A qué seguido se te está rompiendo la cámara? Sí, está... A ver, vamos a hacer... A vos se te rompe la cámara, a KM se le rompe el audio. A ver KM... ¿Qué pasa? Ahí está. Ahora sí está con audio. ¿Cómo andó esa quincena? Para el orto. ¿Qué? Como la de todos, boludo. Se me hizo larguísima a mí. No sé por qué. Les decía recién... Siento que hace... Años que no hacemos podcast. Un mes. Eso es como años para mí. Bueno. ¿Hablamos de lo que hicimos? Hablamos... Hablamos... Eh... Perdón. Hablamos de lo que hicimos. Ahora me agarró... A mí... La tosecita. No es algo que haya hecho... Eh... Específicamente... Pero... Es algo que tenía ganas de... De... De recomendar. Eh... No es un secreto que... A mí me gusta mucho cantar. Lo disfruto mucho. Es... Catártico. Para mí. Y en esta ocasión quería... Traerles... Cara... Punto Moe. Eh... Cara con K. Obviamente... De... De karaoke. Es un repositorio... De... Videos... Eh... Con... El karaoke... Encima. Eh... Eye openings... Endings... Eh... Insert song... De... Todo... Eh... Están en varios idiomas... Inclusive... Están... Muy buenos... Si les gusta cantar... Si disfrutan... Eh... La música... Como yo... Eh... Métanse... Es... Súper sencillo... De... Usar... Le dan play... Y aparece... Las canciones no son... Eh... Canciones de karaoke... Digamos... No es el tema midi... Sino que es... El... El tema posta... Digamos... Con... Con la voz... Eh... Pero aparece la letra arriba... Y... Se va coloreando a medida que... Que va... Que va avanzando la canción como un karaoke... Que se yo... A mi... Me gusta mucho... Porque es... Es mucho más práctico que... Que lo que hago... Lo que hacía antes... Que es buscar la canción... Buscar... Los lyrics... Por otro lado... Y... Andar scrolleando... Y que se yo... Está muy bueno... Y... Me parece que... A varios les puede llegar a servir... Así que... Para.moe... Eh... Pruebenlo... Y... Díganme después... Que onda... Buenísimo... Bueno... Por mi parte... Estuve leyendo... El manga de... Fire Force... Lo único que tengo... Por ahora... Son los cuatro... Primeros tomos... No sé si... Se pueden ver acá... Uh-huh... Realmente... Son muy bonitos... De la edición de... De... De Panini... La verdad que... Es muy disfrutable... A la lectura... Eso sí... No son la gran cosa... Para nada... Realmente... Dentro de lo que es un... Nekepsu... Funciona bien... Establece bien el mundo... Los poderes son... Son creíbles... Dentro de lo que... Quieren... Quieren dar... El problema... O sea... En sí tiene muchos problemas... La obra en sí... Primero... Lo principal... Quiero aclarar que no he visto el anime... Y me parece que no voy a ver el anime... Porque ya con el manga... Me parece suficiente... Este... Tiene muchos problemas... De... Cómo establecer un mundo... Dentro de un Nekepsu... Como que... Si hay un mundo... Que están... Sufriendo una enfermedad... En la que es... Esta... Combustión espontánea... Este... Tampoco no... Ponen... Ponen cosas como... Qué tipo de simulacro... O de emergencia... Hay... Ante... Dicha anomalía... Si se prende fuego uno... Así de la nada... No se está... No... No te dice... Qué... Qué primeros auxilios hay... Ni nada... De ese sentido... Así que... Hay más... Eso para ponerse muy crítico... Ante el mundo que quiere establecer... Porque realmente es muy interesante... Todo lo demás... En cuatro tomos... No te presentan ningún villano... Lo único que... Es... Los dos primeros tomos... Son presentación de personajes... Uno tras otro... Los dos siguientes tomos... Te ponen... Un poco de... Qué hay detrás... De todas estas... Equipos... Porque... En... En Japón... Hay diferentes cuarteles... Y en cuarteles... Tiene su comandante... Y toda la abuela... Como todo en el queso... Que siempre se arma un grupo... De gente poderosa... Y bla bla bla... Bueno... Entre ellos... Se corren mucho las conspiraciones... Que hay detrás... Quien lo maneja... Que es esta... Si realmente... Esta organización... De lo que son los bomberos... Está... Detrás... De toda esta combustión... Espontánea... Y todo así... La verdad que me parece interesante... El misterio lo maneja bien... Y por ahora... ¿No? En los primeros cuatro tomos... Creo que anda cerca de los treinta... O pasó los treinta tomos... Ya en Japón... No tengo ni idea... Pero por ahora viene bien... Lo que sí... La cantidad de personajes que hay... Van... Se van apagando... De a poco se van avanzando los capítulos... El protagonista... Te puede caer bien, mal... Y hay a veces que el dibujo confunde mucho... Porque parece un... Adolescente grande... O sea... Cerca de los veinte años... Y otra vez se parece un chico de doce... No... Es como que el dibujo no se... No se pone de acuerdo... Eh... Después tiene un... Una... Una carga de... Unservice... Que me parece medio... Ridículo hasta un punto... Que no... No lleva a ningún lado... Ni sirve para... Descomprimir un poco... Ni nada de eso... Eso serían los... Factores... O sea... Los puntos más flojos... Después los puntos positivos... Es que a pesar de que no están bien desarrollados... Y bien manejados los personajes... Eh... Realmente... Son interesantes... Tanto en diseños... Como en sus personalidades... Es una lástima que en cuatro tomos... No... No se haya profundizado... O que sea... Un treinta por ciento... Porque todo el gira alrededor del protagonista... Eso es lo... Lo malo que... Dentro de esta obra... En sí es entretenido... Realmente... Leí el primer tomo así como si nada... Y el segundo me terminó enganchando muchísimo... Sobre todo en las presiones de los primeros villanos... Pero realmente... Como dije... No... En ningún momento te establece... Quienes son los enemigos... En... En ninguna parte... Por ahora en cuatro tomos... No te dice... Quien es el enemigo... Bien o mal... No sé qué decirte... Porque puedo traerte otros mangas... Que tardan muchísimo en arrancar... De este género... Pero tardan muchísimo... Creo que recién en... Tomo siete... Descubrí quién es el villano... Para ponerte un ejemplo... O sea... Hay muchas obras que son así... Y... Este no... Este... Podría ser mejor... Y... Hay cosas que rellenan con cosas que no tienen nada que ver... Que no... Que no sirve... Pero... Las cosas que sí valen la pena... Son... Los diseños de fondos... Los diseños de las armaduras... Los diseños de las ropas... Los diseños de los vehículos... Eso es fantástico... Fantástico digo... Y... Y también lo que es... Cómo... Pensar... Cómo poder... Explotar la idea de... Poderes con fuegos... Está muy interesante... Cómo lo van planteando... O sea... Tengan en cuenta que es una serie... Que solamente se basa en lo que es fuego... Explosión y todo eso... Pero le buscan una vuelta... Para que sea... Variado... De un... De un solo... De un solo poder... ¿Me explico? Sí... Hay cosas... Muy... Volada... Más adelante... En la historia... De eso no tengo ningún problema... O sea... No busco que me vuela la cabeza... Ni nada de ese sentido... Solamente quiero... Ver lo espectacular que puede llegar a ser... O sea que... Con un solo poder... Empiezan a hacer millones de cosas... Me parece bien... Es como... Un tema de Ramones... Vos sabés que siempre va a ser punk... Y todos los discos son así... Y son todos geniales... Así que... No te va a cambiar para nada... Lo bueno está es que... Cada uno... Lo bueno... Lo que me gusta es que... Cada uno... Le busca la vuelta... Y se especializa en algo... Al momento de... Utilizar el juego... A mí me gusta mucho... El... Yo no leí el manga... Vi... El anime... Las dos temporadas... Eh... Me gusta mucho... El mundo que construye... Que no te hayan presentado... A los antagonistas... Es también... Medio... Parte del misterio... Todavía... Eh... Es como que... Intentas generar ese... Esa cosa de... Que está pasando por atrás... Eh... También el criterio no lo logra... También... Eh... Pero ya te digo... No puedo hablar por el manga... Pero... Por el anime... Es muy bonito... A mí me gustó mucho... Bien... Perfecto... Y es re lindo como está animado... Animado... Siguiente... Bueno... La siguiente serie que estuve viendo... Fue... Ishenaraide... Nagatoro-san... Este... Realmente es el anime... Que fue bardeado antes de que se publicara... Fue bardeado cuando se anunció... De que se iba a emitir... Por esto de que... Romantiza el bullying... Realmente está muy lejos de eso... Esta serie... Son... 12 capítulos... En la que adapta... Partes muy... Eh... Salteadas del manga... Porque... Si uno lee... El manga... Este... Ve ciertas escenas a... Al capítulo 5... Pero solamente está... Nagatoro... Y nuestro protagonista... La otra... Los otros personajes... No aparecen... O sea... El demás cast... Aparece... Creo que... A partir del capítulo 20... Del manga... Recién... Acá... Creo que el capítulo 3... Ya aparece en todo el cast... Está bastante bien adaptado... La animación... Es cambiante... Porque... Es totalmente simple... Y por momentos... Después se pone una animación... Media rara... Con colores medio saturados... Está muy lindo... Eh... La comedia es funcional... El lechi... No es su fuerte... Va por otro lado... La comedia... O sea... Siempre es... Es como una... Que hacen estos dos personajes principales... El prota... El senpai... Y Nagatoro... O sea... Es una muestra... De su vida... Diaria en el colegio... No lleva a ningún lado... Porque realmente no tiene una... O sea... Un argumento lineal... ¿No? Es lo que te van contando... Sensacional... Sucesos de play shows... Claro... La he pasado muy bien... Al punto de que... Cuando terminó la serie... Me fui directamente al manga... A leerlo... Y realmente me cae de risa... Por momentos... Me hizo muy bien... Ver esta serie... Y leer el manga... Realmente... Si están muy bajoneados... O... Tienen algún problema... O algo así... En estos tiempos de cuarentena... Recomiendo que la lean... Porque... Se van a cagar de risa... Muchas situaciones... Porque cuando creen que van por un lado... Va por el otro lado... Y lo más lindo es... Esta relación de la pareja... Entre Zepai y Nogatoro... Porque son... Dos... Son dos boluditos... Que realmente... Se quieren... Se aprecian mucho... Pero no... No se lo dicen en cara... Y siempre son... Tan... Inocentes... A su manera... Que... Se avergüenzan de declararse... El gusto hacia la otra persona... Realmente... Es un... Es una linda serie para ver... Así que... Eso es lo que... Puedo... Rescatar... Lo que... Yo la... Vi... Ah, perdón... ¿Ya está? Ah, no... Yo... Iba a... Acotar algo... Con respecto a Nogatoro... Eh... Y... Yo la vi en una situación... Más o menos... Similar... Terminé de ver... Hace poquito... Eh... How I Met Your Mother... El final fue una verga... Este... Y me dejó re caliente... Entonces dije... Bueno... Voy a ver algo para reírme... Y arranqué a ver Nogatoro... No vi mucho todavía... Vi cuatro capítulos nomás... Y los primeros dos capítulos... Los sufrí, boludo... Fueron como... Es que... Qué mierda es esta mina... Para el tercero... Estaba completamente enamorado... Cuando sacó esa... Cuando... Dejó de ser... Tipo... Más... Puro bullying... Y empezó a ser... Y empezó... Y sacó ese lado... Medio... Yandere... Digamos... Medio... Cuando... La amiga le quiere acariciar el pelo... Al senpai... Y Nogatoro la mira feo... Ponele... Ahí... Ahí... Ahí me enganchó... Ahí me... Me enganchó... Probablemente la termine... Este fin de semana... O esta noche... Este... Pero sí... Está muy... Muy linda... No pensé que me iba a enganchar... Tanto... Es como... Takagi-san... Pero más violenta... O... Sí... Igual como... Como vos dijiste... Son los dos primeros capítulos... Donde hacen esa especie de bullying... Porque es como una manera de llamar... Que tiene la mina... A llamar la atención al tipo... Pero después... Olvidate completamente... Porque va por el lado de... Comedia romántica... Una más... De todas estas... Y vos sobre todo... La vas a disfrutar mucho... Yo la disfruté porque... Era... Comedia y risa asegurada... Tras capítulos... Sí... Y toda la situación... Es muy chistosa... Más que los dos... Se envergüenzan muchísimo... De ciertas situaciones... Que realmente... Te hace reír porque... Te das cuenta que todavía son... Inexpertos... En la materia... Por más que... Nagatoro tenga esa actitud... Media que le quiere entrar... Y todo eso... Nada que ver... Solamente lo provoca... Y le hincha a pelar... Por ese lado... Y a veces Senpai quiere... Retrucar... Y le sale por el... Tierra por la culata... También en el manga... Aparecen otros personajes... Que... Me gustaría... Que te... Que te... Que haya una segunda temporada... Porque hay ciertas situaciones... Que... Lo ponen en jaque... A Nagatoro... Hay muchas situaciones... Y... Como dije... Comedia... Comedia garantizada... Yo la verdad... La pasé muy bien... Viéndola... En una época... Bastante bajonera... Y... Y realmente... Se la recomiendo... Eso sí... Si esperen... Otra cosa... O bien sé... Es una comedia romántica... De esta temporada... Otra de la basura... Y mierdas... Que están... Que hay millones... Así que... Olvídense... No... No... No esperen... La gran obra... Excelente... Así que bueno... Nada más para decir... Vale... Pasamos por el... Nada más... No... Para... 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 No... Voy a tener una recomendación ahora... Porque sé que me voy a leer al final... Usted... Do... Usa lente... Usa un barbijo... Con... Obviamente... Con los lentes puestos... Se les empaña... Tengo la solución para esa mierda... Boludo... Y hoy lo descubrí... Y fue una maravilla... Si le hace el favor la cámara... Pasta de dientes... Uuuu... No... Esto de acá... Se llama... Antifog... Ah mirá... Es un trapito de mierda... Que lo pasás... Veinte segundos por cada vidrio... No se te empaña más... Por tres días... Y tiene unos... Según esto... Tiene hasta... Cuatrocientos a seiscientos usos... Sabía que... Hoy tuve que ir al... Hoy tuve que ir al localista... Para hacerme los lentes de sol... Porque... Sinceramente... Es peligroso para mí... Ir con estos lentes... Y que tenga el sol en la cara... Porque... No es bueno... Y bueno... Quería comprarme unos lentes... Que venían con... Los dos en uno... Pero no vendían más... Y me hice hacer unos lentes de sol recetado... Le pregunté... ¿Tenés algo para coso? Para... El empaño de lentes... Sí, tengo algo... Va... Atrás... Dice... Préstame los lentes... Abre el... Papelito de mierda... Que ahora mismo se me recontra trabó... El cosito este... Son como toallitas... Es... Una toallita... Veinte segundos... Pasándolo a cada vidrio... No tenés más el problema... De que se te empañan los lentes... Por todo el día... Fácil tres días... Ya te digo... Nuevecientos pesos me salió... Ah... Una moneda... Pero... Pero... Dura todo un año... Te conviene probar con pasta de videntes... Te pones un poquito de pasta de videntes... ¿Te pones un poquito de pasta de videntes? Y es doblemente peligroso... Esta mierda... Antifog... Súper recomendable... Parece que hago propaganda... Pero... No... Fue algo que descubrí hoy a la mañana... Una maravilla... Yubojo salió cantando... Le encontré la solución... Al problema de la neblina... Bueno... Pasamos... Exacto... A la próxima sección... Ok... Dale locura... Bueno... Muy bien... ¿Ya estamos? Bueno... Bueno... Perfecto... Listo... Lo que vamos a ver el día de hoy... Bueno... Ver... Vamos a hablar... El día de hoy... Higashi no Eden... O Eden of the East... Es una serie de allá del 2009... Si no me equivoco... Que... Realmente... Yo la descubrí... Solamente... Comprando DVDs... Allá... En una época bastante oscura... En la que no tuve internet en mi vida... Así que... Pero aún así la... La he podido disfrutar... Así que señor Demo... Vamos con la técnica... Vamos con la técnica... Primero que nada... Eh... Aclarar... Que vamos a estar hablando... De la serie... Y de las dos películas... Eh... Aclaración que no hicimos... En el episodio anterior... Eh... Bueno... Arrancamos con la técnica... Eh... La serie... Se estrenó el 10 de abril... De... 2008... Y luego tiene... Dos películas que contienen... Una película recopilatoria... Que es Air Communication... Y... Tiene dos películas que continúan la historia de la serie... De King of Eden... Estrenada el 28 de noviembre de 2009... Y Paradise Lost... Estrenada... El 13 de marzo de 2010... Tanto... Eh... La serie... Como... Las dos películas... Comparten... Eh... Compartieron el mismo equipo de producción... Así que... Lo que sigue... Es... Tanto para el serie... Como para las dos películas... Eh... Estuvieron... A cargo de... El estudio Production IG... Eh... Estudio que... Entre otras miles de cosas... Porque es... Súper productivo... Ha hecho... Blue Seed... En el 94... X... 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 Holic... En... 2006... Y... Kimi Nido Toke... En... 2009... Que linda serie... Kimi Nido Toke... Eh... Higashi no Eden... Está... Creada y dirigida por... Kenji Kamiyama... Creador y director de... Hirume Hime... Shiranai Watashi no Monogatari... Película a la que le tengo... Muchas, muchas ganas... Blade Runner... Black Lotus... Eh... Anunciada... Para... 2000... No, perdón... 2021... No sé si está anunciado... Ya salió... Ya salió, ¿no? Ya salió... Está anunciado... Me parece que ya salió... No tengo ni idea... Y... Coca Kukidotai... Stand Alone Complex... O... Ghost in the Shell... Stand Alone Complex... Su... Y su secuela... Y... Película... Y qué sé yo... En 2002... De las cuales... Director... De estas dos últimas... El diseño de personajes... Es de... Chika... Umino... Diseñadora de personajes... De... Hachimitsu no Clover... En 2005... Y... Diseñadora de personajes... Y creadora... De... Eh... Sangatsuno Lion... En... 2016... Sería que también... Tengo... Rependiente... Rependiente... La música... Estuvo a cargo de... Kenji Kawai... Kenji Kawai... Hizo... Millones de bandas de sonido... Hermosas... Tres... Eh... Que destacamos acá... Son la de... El... Irresponsable Capitán Taylor... En 1993... Ranma y medio... En 1989... Y... Bad Labor... En 1988... Los openings... Eh... De la serie... El opening de la serie... Es... Eh... Falling Dawn... De Oasis... Sí... De Oasis... Eh... El de la primera película... Es... Invisible... De Lea... El de... La segunda película... Es... Future Nova... De... School... Food... Punishment... Estuve escuchando un par de discos... De esta banda... Eh... Están bastante bien... Están bastante bien... Los endings... Son... Eh... De la serie... Future Mystic... Imagination... De la primera película... Light Player... Y... De la segunda película... After Lather... Los tres... De... School Food... Punishment... Y... Eso concluye la técnica... Del día de hoy... Acuérdense que la pueden encontrar... En la descripción... Muy bien... Entre todo esto... Primeras impresiones... Tengo entendido... Que esta... Es... Una de las... De las... Series favoritas... De... Del señor Ugoho... Y... A medida que iba avanzando... En la... En la mirada... Digamos... No pude encontrar por qué... Eh... A mí... O sea... Mi primera impresión es... Está bien... Pero me... Este tipo no entiende nada... No, claramente... ¿Cómo podés ir... Con el Nostradamus... Del anime? Decime... Porque... Ok... Mirá... En un principio... Eh... La razón por la cual me gustaba esta serie... Era porque... Era... Muy a lo que... No estaba acostumbrado... Personajes ya no... A nivel escolar... Viste... Preparatorio o secundario... Personajes que... En sí ya... Tenían un... Problema más adulto... De lo normal... Que te creías más bien sus problemas... Como la flaca... Con el tema de querer ser adulta... Tratando de entrar en el mundo de los adultos... Mejor dicho... Y el flaco... Siendo algo que no estaba acostumbrado... Como protagonista... En su momento... Porque seamos sinceros... El... El... Prota... Es como... No sé qué mierda estoy... Qué mierda está pasando... Pero... La tengo re clara con todo... Y eso te gusta... De ese lado... En su momento me gustaba por eso... En su momento... Ah, perdón... Pensé que habías terminado... No... Hoy en día me gusta... Por el hecho de... Esta serie como mierda predijo... Cómo hizo bien la predicción... Al futuro... En su época... Con las redes sociales... Con... Con todo el quilombo... Ah... Se me está haciendo las palabras... Perdón... Sí, bueno... Vamos a dejarlo por el momento... En las redes sociales... Más adelante me explayó mejor... De cómo la pegó con... Eden... Y lo que sería hoy en día... Twitter, Facebook... Y todo lo demás... KM... ¿Querés dar tus... Primeras impresiones? Lindo, serio... Ok... ¿Qué maestro? Bueno... No sé si... A ver... Como linda está linda... No voy a decir que no... Pero me... Me parece que... Intenta abarcar más de lo que puede contar... O abarca más de lo que cuenta... Me parece que tiene personajes al pedo... Me parece que da... Muchas vueltas... Para no llegar a ningún lado... No sentí... No sé... No me enganchó... No hay... A ver... No sentí... Que... El tema principal de la serie es... Este juego... Entre los... ¿Cómo era que se llamaban? Salaceos... Bueno... El tema principal... Es... Este juego, ¿no? Y no sentí... Una... Una especie... Una tensión... Entre... Entre... Quienes iban... O sea... No sentí que hubiese un juego... Una verdadera competencia... Al primero de la serie... Al principio de la serie se establece que... Eh... El que gana el juego... Sobrevive... Y todos los demás mueren... Y eso al final... No termina pasando... Eh... No sentí que realmente... Fuese una competencia... Tipo... De vida o muerte... No sé... No sé... No sé... Eh... No sentí que hubiese... Un desarrollo de personajes... Que... Que sea... Crayente... Hay personajes que sí... Son interesantes... Pero son completamente estáticos... No... No... No vi gran crecimiento... ¿Qué sé yo? No... O capaz que soy medio pelotudo... Y no lo entiendo... ¿Qué querés que te diga? Pero no... No fue una serie... Que me haya enganchado... No, no me parece una gran serie... Ni en pedo... Me parece una pole... Es que estás esperando más de lo que es... De lo que te quiere contar... Es... Personajes que ya de por sí... Tienen su personalidad... Definida... No te los quieran desarrollar... Porque técnicamente... Ya son adultos... Mucho desarrollo... Que digamos... No podés meterle ya... Onda... Tal vez... Uno que otro cambio de pensamiento... Sí... Pero no es que vaya a haber un cambio... De la zamputa... Y... Sobre el juego de la muerte... Es que... Entraste en la misma ideología... Que todos los jugadores... En ningún momento... Es que te daban a entender... Los van a matar... Vos asumiste... Que los iban a matar... Pero te lo dicen... En las reglas... Sí... Cuando... Cuando Akira se encuentra con... El doctor... El tipo que construyó el hospital... El hospital con la plata... Eh... El tipo le dice eso... Si no mal recuerdo... Que era un juego de muerte... Cuando te quedás... Eh... Bueno, está bien que te lo muestran... También al principio... Cuando... Pero te dicen que... Te dicen que cuando te quedás sin plata... Te morís... Pero después se descubre que el doctor... Se quedó sin plata... Y lo único que hicieron... Fue borrarle la memoria... Ponele... Ponele que en realidad... No los fuesen a matar a todos... Pero si me estableces eso... No sé... Así... Por lo menos que... Que los personajes... Eh... Estén como... Se preocupen porque... Si pierden los van a matar... Y eso... O sea... Tampoco sentí... Nunca sentí tensión... En la serie... Nunca... Nunca estuve así como diciendo... A ver qué va a pasar... A ver qué va a pasar... Eh... Eh... No, no... Y lo que digo del desarrollo... No es que... Porque sean adultos... Nos pueden crecer... Eh... O sea... O mejor dicho... El desarrollo va más allá... De... El crecimiento... Cuando digo desarrollo es... Contame... Algo de los personajes... Mostrame los... Interactuando con problemas... Mostrame... A... Hacer que aprendan cosas... O sea... O sea... O sea... No... No sé... No... No me dice nada... Mira... Eh... Antes que nada... Voy a leer acá el comentario de Pyro... Porque... Tiene razón... Dice... No, lo que dice Akira... Es que... Cuando usas la plata de forma egoísta... Te borran... No te morís... Cuando te quedas sin plata... También... Cuando perdes el juego... También... Bueno... Sí... Pero no te dicen... Que te morís... Dicen que te borran... Vos asumiste que te maten... Querés ganar por tecnicismo... Ponele... Igual... Nadie parece desesperado por ganar el juego... Es por tecnicismo... No sé... Perdón... Eh... Y sobre... Los problemas de los personajes... Técnicamente... Está... Pero es como... La serie no quiere hacer énfasis en esos personajes... Porque son... No es a ellos a los que quiere ir... La historia... Es al... Al prota... Va... A la prota... Y a los que lo rodean... Pero no es que van a enfocarse siempre al prota... La misma serie... Empieza y... Iba a decir... Empieza y termina... Con la prota... Pero después me acuerdo de la peli... Y la peli no termina con la prota... Termina con el prota... No... Perdón... Miento... La serie empieza y termina con el prota... Sí... Ponele... Pero cuál es la historia del prota... Mira la serie acá porque no la viste... No, digo... Es un tipo que está metido en el juego... Que no recuerda nada... Lo va recordando de a poco... Pero al final todo eso que va recordando... No hace mucha... Mucha diferencia... Qué sé yo... Anda... Vamos a dar de vuelta lo mismo... Muchos de acá... No... No es... Estás esperando que te cuente una trama... Estupenda cuando en realidad no... Literalmente la razón de por cual... Todo esto... La misma... Película te lo dice... Todos estos participantes de acá... Simplemente son personas que... Se subieron al taxi del... Del que creó el juego... Son gente en random... Y... El prota... Literalmente ni siquiera fue eso... Fue simplemente... Un tipo que pasó vendiendo periódico por el lado del taxi... Y dijo... Bueno... ¿Sabés qué? Vos también te vives un celular... Ya que estamos... No fueron seleccionados todos específicamente para el juego... Fueron random... Y cada random tiene su personalidad ahí... Ya entre comillas definida, viste... No... No esperés que todo el mundo acá sea... Akira y esté... Sobrepensando las cosas... Tal vez uno que otro es... Medio que llega... Pero hasta ahí... Pero ninguno tiene... A ver... Me parece que... El único que tiene como un plan... Para ganar el juego... Es... Eh... Mononobe... El número uno me parece que es... Eh... Que el objetivo del juego... Es... Eh... Mejorar Japón... Japón está como una especie de crisis... Y el objetivo del juego es mejorar Japón... Con esas... Esos... 10 millones de yenes... O 10 billones de yenes... No sé... Con esa cantidad de plata... Concha plata... El médico... Construyó un hospital... Ok... Está bien... El médico dura... 30 segundos... Eh... El policía... Muere a los 3 capítulos... Eh... Mononobe... Quiere hacer... Oronga... El gobierno... Y reconstruir un gobierno desde las cenizas... ¿Y el resto? No... No lo siento... O sea... Me cuentan al principio... Que hay un juego y una competencia... Y no... No... No lo siento... Como una competencia... Como... Algo que pasa de fondo... Que sé yo... A ver... De vuelta... Vamos a lo mismo... Vos estás esperando algo... Acá no... Acá yo... Acá yo lo que veo son... Personas normales... Dándole la oportunidad de hacer lo que quieran... Con un montón de plata... Y haciendo lo que quieran... Ahora... Vos estás esperando que el juego tenga algún peso... Pero los personajes en ese mismo... En ese mismo momento... Dicen... Bueno... El juego es... Lo de menos en este momento para mí... Vos estás esperando... Está bien... A nivel de historia entiendo... Hay... Hay... Un... Una regla... Que te dicen... Jugá esto... Te cagan borrando... Matando... Lo que sea... Pero tanto a mí... Como a los mismos participantes del juego... Nos chupa un huevo esa regla... Y hacen lo que quieren... Y yo estoy disfrutando de eso... Es como es que... Te plantea una idea... Pero los mismos personajes dicen... Me chupa un huevo esa idea... Bueno... Estamos jugando con las... Con las reglas del juego... Pero hasta ahí... No estamos jugando el juego... En ese aspecto... Por ahí sí... Es un poco más interesante... Al hecho de que... Bueno... Que hace... Cada uno de los participantes... Con la plata... Imaginate un... Imaginate que hagan un... Battle Royale 2... Viste... Pero en vez de matarse todos... Están ahí... No sé... Acapando... Viste... Es como... Te cambia totalmente... Lo que esperaba... Pero tampoco... Tampoco hacen mucho énfasis en eso... Que se yo... Hay personajes tan real pedo... La vieja está real pedo... Hay otro de los celestados... Que está real pedo... Hay celestados que ni aparecen... Que se yo... No, no me termina de cerrar esta serie... Cada vez me da algo para aportar... Aparte del helado... Bueno... Yo ya había explicado de antemano... Que no iba a hablar de la serie... Porque ya me olvidé de todo... A pesar de la fiebre que tuve... Me había visto la serie... Había visto las dos películas... Y me olvidé de todo... O sea... Eso primero y principal... Quiero aclarar... Segundo... Demo... Le estás dando mucha importancia... A algo que no te lo está mostrando la serie... La serie te muestra... Resolver... La identidad del protagonista... Del principio... Después en las dos películas ya... Como digo... No me acuerdo muy bien... Que es lo que pasa... Este... Lo que es... La selección... Es tan como un quinto... Sexto plano... En este anime... Que todo lo que está... Lo que gira alrededor es... Quién es Sekira... Y cuáles eran los propósitos... De la utilización de la plata... Que hizo... Eso fue toda la primera parte de la serie... O sea... ¿Por qué quiso salvar toda esa...? ¿Por qué quiso salvar a esos chicos? ¿Por qué fue hasta Estados Unidos... Con la... Mente borrada? ¿Para qué compró todas esas cosas? El tipo estaba haciendo... Lo que quería... Dentro... De su ideología... O sea... Lo que me refiero es que... El chabón... No actuaba en simple egoísmo... No actuaba porque... Gastaba la plata porque quería en... Comprar millones de boludeces... Sino que... Primero se le fue la calentura de haber gastado... Tanta... Plata... X... En lo que quería... Pero después vio detrás... De que es un... Punto muy importante para... Mejorar como sociedad... Por eso salvó a todos esos chicos... Salvó entre muchas comillas... ¿No? Por eso esos chicos fueron a Dubái... Fueron enviados a diferentes partes... Luego de eso... Todo lo que está alrededor... Todo este juego... Es tonto... Prestarle atención... Porque no se enfoca... Casi nunca... Y cuando se enfoca... Es una competencia que es inexistente... Yo en ningún momento vi una competencia... En esta serie... Solamente vi que cada uno utilizaba... Eh... Lo que tenía disponible... A su manera... Después hay detrás... Eh... Una conspiración... Después detrás hay otro juego... Porque las mismas personas... Empiezan a accionar con fines egoístas... El doctor lo hizo a su manera... Y estaba perfecto... Porque... ¿Qué otra cosa puedes mejorar... En Japón? Eh... Todo lo que es... Lo que sería el sistema de salud... Por eso fue perfecto... Claro... Sobre todo para personas adultas... Este... Es como dije... Acá no se trata tanto del juego... Es como los mismos personajes... Aprovechan ciertas reglas del juego... Y hacen lo que quieren... Exactamente... Y en ningún momento... También como estuvieron discutiendo eso... Lo de eliminar o matar... Eh... En ningún momento se mostró... Como un asesinato... O algo que haya pasado... Recuerden que hay una escena... Esto lo recuerdo muy vagamente... Que... Cuando... Limpiaron al doctor... No se escuchó ningún tiro... Nada... O sea... No hubo como un acto... No hubo algo que te indició... Que lo mataron... Solamente se borró el número... Y al único... Y al único que mataron... Fue porque... La novia... Le encontró que... Le había metido dos cuernos... Y le metió una puñalada... Sí... Le metió dos puñaladas... De hecho... Más adelante en la historia... Se deja explícito... De que el doctor no... O sea... Te dan a entender... Como que lo mataron... Porque apareció un tipo de traje... Y dice... Ok... Ya estoy listo... Mátame... Que se yo... Y después... Se aclara que no lo habían matado... Simplemente le habían borrado la memoria... Creo que... Digamos que la serie va... De... Diferentes... Ideas para mejorar Japón... Vamos a leer... El doctor se centra... No pongámosle no... Es eso... Ok... Si tienes razón... La misma serie te la estás diciendo... El doctor se centra... En los viejos... O sea... En los que son como él... Oh mirá... Estoy... Sí... Ruchiseta... Claro... Este... Estoy empezando a encontrar esto... El doctor se centra... En los que son como él... Eh... Akira... Probablemente también... Se centra... En los que son como él... O sea... En los... En los... En los... Ni... 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 Jóvenes... Le dicen... Eh... En mi traducción aparecía como... Ni... Así que supongo que serán los ni... Ni... Sí... Los ni... Eh... Bueno... De cierta forma no... Porque Akira no es tanto eso... Porque es re trabajador y... Onda... Eh... Eh... Ni siquiera es joven Akira... Son... Son adultos... En la serie... Sí... Ya universitario... Y algunos otros ya habían terminado la universidad... Si no me recuerdo... Y eran responsables de la aplicación esto... Que... Igual... El misterio de qué pasó... Con los 20.000... Ni... Eso sí está bien manejado... Eso sí me gustó... Igual... Igual que... Lo que te plantean al principio... De... Los bombardeos... Los misiles... Eh... En Japón... En Japón tienen siempre un... Un miedo a que... Lo caguen en misilazos... Principalmente Corea del Norte... Eh... Eso... Ese misterio... Ponerle a través de la... De la serie... Digamos... Eso sí me parece que está... Bien manejado... Se lo plantean al principio... Junto con... El misterio de... De la identidad de Akira... Y se resuelve... Al final... Con Akira haciendo percha... Los misiles... Lo que viene después... No sé... Eh... No... A ver... ¿Qué hice yo? No sé... Es... No me enganchó... Tanto... Esta serie... No te enganchó... No... No me aburrió... ¿Qué falló que no te engancharon? ¿Cómo? Para que veas... Los doce capítulos... Y las dos películas... ¿Qué falló que no te engancharon? El... El misterio de la personalidad de Akira... Es interesante... Al principio... Pero me da la sensación... De que a medida que avanza la trama... Como que se termina... Diluyendo... Y como que... Deja de... De ser importante... Me da... Me da la sensación... De que Akira es un tipo que... Puede hacer cualquier cosa... Y... Todo le va a salir bien... De hecho... No sé si tiene... Problemas... A lo largo de la serie... O de las películas... No me acuerdo de algo que le haya salido mal... ¿Se acuerdan ustedes? Voy a tomar... Tengo que hacer... Énfasis... Tengo que hacer énfasis otra vez... En lo que te dije antes... Sí, 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 ya sé, ya sé... Bueno, entonces... ¿Para qué decís... Hacer esa pregunta? Sí, porque capaz que Hugojo... Se acordaba de algo... Eh... No me volvete tratando de... También hace cuánto que lo vimos... Lo vimos el... Que el lunes pasado... Una semana... Una semana... Eh... Acordate como mi memoria... Eh... Algo que le salió mal... Sí... Cuando intentó... Buscar al flaco... Que lo había agarrado... La peli celeste... Sí... Ahí le salió casi todo mal... Pero cuando parecía que... La... La peli celeste... Kuroha... Le iba a... A cortar el Johnny... Eh... Al final... No pasó nada... Y... Kuroha lo termina... Ayudando porque... Eh... No todos los hombres somos iguales... O... Algo así... No... No entiendo por qué... Por qué Kuroha salía... A Akira... Por ejemplo... ¿Por qué no hay por qué? ¿Me explico? No lo entiendo... No lo entiendo... Pero yo... Yo... Más o menos no lo entiendo... Pero yo tampoco entiendo por qué estás esperando tanto... Onda... No sé por qué estás esperando que vayan todo a... Las mismas series genéricas de siempre... A lo mismo de siempre... No es a lo... No... No es cuestión de que sea algo genérico... Lo que quiero... Es que... Si un... Personaje... Cambia... O hace algo... Me gustaría que exista... Una razón... Por ejemplo... Eh... Mononove... El número uno... ¿No? Mononove... Planea mejorar Japón... Destruyendo el sistema gubernamental actual... El tipo es un ex político... ¿No es cierto? Que se... Alejó de la política... Probablemente... Frustrado... O sea que conoce el sistema por adentro... Y entiende que la única forma de mejorarlo... Es destruyéndolo... Y construyendo uno nuevo... Tiene sentido... ¿Me explico? O... O no... Che... No, no... Entiendo... Onda... Tiene sus razones para hacer esas cosas... Sabe... Exactamente eso... Y la serie misma... Te la muestra... Pero la misma serie... Es la que te dice... No te tengo por qué mostrar razones... De por qué... Este personaje le tiene que... Perdonar la vida al prota... Lo hizo porque quiso... Y listo... Onda... Yo acá no me la estoy tomando... Tanto una serie de anime de... Ah... Todos tienen que tener... Sí o sí una justificación... Para hacer las cosas... Porque para mí... Estos personajes... Ya... De por sí ya... Me vienen con una... Una historia... No... Una historia no... Se me está yendo la palabra... Trasfondo... Sí... Trasfondo... Digamos entre comillas... Porque no es la palabra que estoy buscando... Pero más o menos la que necesito... Ya tienen un trasfondo de por sí... Y ya más o menos te dan a entender... Pero te lo dan a dar a entender los trasfondos... Desde el punto de vista de otro personaje... No desde el mismo personaje... ¿Cómo sería eso? Fácil... Todo el mundo piensa... Y... Y... Bueno... En parte de ella misma también lo dice... No confío en... En estos personajes... No confío en los hombres... Bueno... ¿Por qué es eso? Y la... Y todos los personajes alrededor... Va... El prota siendo específicamente... Dice... Bueno... Posiblemente alguien te engañó... Viste... Alguien... Algún hombre te hizo mal... Asumiendo de una... Pero que lo asuma... No significa que sea cierto... Ah... Siendo aún el hecho de que... Más o menos lo da a entender... Todos los personajes es eso... Es... Simplemente... El... Cómo vos los percibís a través de los otros personajes... No significa que sean... Mayormente así... Porque seamos sinceros... Aparecen poco o nada... Y lo poco que sabe de los personajes... Es porque... Más o menos tuvo alguna interacción con los... Con los demás... Pero no te están queriendo gastar... Tanto tiempo en decirte... Bueno... Sí... Este es... No sé... El perro... Tres años de vida... Sangre de tipo B... Viste... Le gusta y le desgusta... Carretelito genérico... Viste... Ahora me... Estoy en la duda... ¿Será que no la entendí la serie? ¿Será que como vos decís... Yo esperaba otra cosa... O estoy esperando demasiado? Es que... Estás esperando... Estás esperando demasiado... Y qué... Es que no sé qué esperar... Una historia interesante... Era todo lo que esperaba... Y... Es interesante... Yo la recuerdo bastante interesante... La historia... Tenía su misterio... Pero no... En ningún momento... Me planteó... Que... Este misterio... Es totalmente importante... Y se tiene que resolver... Yo recuerdo... Cuando lo estaba viendo... Que no... Que no me... No estaba... Con ganas de saber... Más allá de... De lo que te muestra... O sea... No me interesaba la selección... No me interesaba los personajes... Los otros... Seleccionados... No me interesaba... Porque... La historia... Te van contando la historia... De... De estos dos protagonistas... Que es la mina y el tipo... De Akira y... Que... Exactamente... Y... Como van... Descubriendo como... Como es Akira... Todo es... Es todo un camino a llegar... Quién es el tipo... Yo personalmente... Como espectador con esta serie... No sentí... Ganas de saber más allá... Lo único que quería saber... Cómo podían resolver... La identidad de uno... Qué es lo que hizo... Qué es lo que conde detrás... Y... ¿Por qué lo hizo? Nada más... Ahora... Que me lo cuente o no... En este momento... Con esta serie... No... No me interesa... Es una serie que... De por sí... Ya es rara... En dos sentidos... Primero porque arranca con un... Un caso de personaje... Inesperado... A lo que me refiero con esto... Que no son... Pre-adolescentes... No son adultos... Tampoco... Son... O sea... Son adultos... Pisando los... Los 20... O sea... No son mayores... A eso es a lo que yo voy... Y no... No son niños... Tampoco... Y eso primero me gustó... Las personalidades de cada uno... Están bastante bien... Los personajes también... Lo recuerdo que están... Muy... Digamos... Muy coherente en su mundo... Y mientras yo veía la serie... No sentí... Llegar a la meta... De... Bueno... A lo que me refiero es que... Necesito... ¿Qué es esto? ¿Qué es las conspiraciones? ¿Qué es todo detrás? Necesito ya toda la data... No... Me parece que lo supo manejar bien... En ese lado de la serie... Porque lo que importa es otra cosa... Encima hay cosas... Turbias... Tan oscuras... Que te va presentando la serie... Sobre todo la aplicación... La aplicación... Eden... Es una aplicación... Que hoy en día... Es... Es más... Está más normalizado... Entre comillas... ¿No? Y cada vez... Es más normalizado... Y en ese tiempo... Cuando la primera vez que lo vi... Yo dije... Ah... O sea... Una... Una aplicación... En ese tiempo no le decía aplicación... Sino... Yo le decía... Una computadora... Que sabe todo... Todos... Sí... O sea... Yo cuando la primera vez que lo vi... Allá en el 2009... Yo dije... Ah... Una computadora que sabe todo de todos... Porque era... Mostrar... Ni siquiera sacar fotos... Ya con solamente... No, no... Estar con la cámara... Y ni siquiera tenía que tener de perfil el tipo... No, ni siquiera tenía que tener de perfil... O... Dos o tres cuadras... Y ya empezaba a tirar datos de... Quién era... O sea... Te empezaba a tirar todos los datos... Y tampoco no hubo mucho... Mucho enfoque hacia esa aplicación... Y a mí me pareció re turbio todo eso... Y yo lo... Ahora... Lo veo con los ojos hoy en día... Y es fantástico como la serie... Entre muchas comillas predijo algo que hoy en día está recontranaturalizado... O sea... Vos sacás fotos... Hoy en día a la calle... Y se lo mandas a Google Imagen... Y te dice... Bueno... Usted está en este lado... Sí... Y a mí... Me choca un poco esas cosas... Pero bueno... ¿Qué vas a hacer? Incluso... Si querés hablar de... Del avance de la tecnología... Tenés Google Lens... Y tenés... Los sistemas de... De reconocimiento de imágenes... Para... Para los Tesla... Para los Google Car... Eh... Que... Ya... Por ahí no lo hacen con personas... Todavía... Pero ya... Ya lo hacen con objetos... Pueden andar por la calle... Identificando... Eh... Qué sé yo... Semáforos... Cruces petonales... Otros autos... Gente... Eh... No... No... Identidades... No individuales... Pero... Pero sí... Reconocer que ahí hay una gente... Una persona... Sí... O sea... Es el... O sea... Es el banco de datos... Que va manejando esa aplicación... Igual... Igual... Es asquerosa... O sea... Capaz que... Espero que te va mostrando en serio... Pyro tiene razón acá... El Airphone... Es el Whatsapp... La segunda aplicación... Aparte de... En las películas... Donde Akira tira... El mensaje a todo Japón... Es técnicamente Whatsapp... Sí... O Telegram... Cualquiera... Cualquiera... Eh... Capaz que no me impactó tanto... Por el... Por el... Por el momento en que la vi... Digamos... Capaz que se lo hubiese visto cuando salió... Me hubiese impactado... Eh... Un... Un... Poco más... No es una idea que me haya volado la cabeza... Eh... No sé que yo te lo puedo comparar... Perdón, eh... Perdón... Este... Yo te lo puedo comparar como... Ni me iba a salir una palabra... Nada que ver... Eh... ¿Cómo se llama en la serie que habíamos visto? Arjuna... Bien... Arjuna toca temas... Que hoy en día... Está en boca de todo... ¿No? Esta serie también toca... Este... No... Toca muy... De fondo... No te lo... No te lo presentan como plato principal... Y... Y si vos lo analizas un poco... Puedes decir... Ah... Esto pasó el año pasado... ¿Se acuerdan? Más o menos al comienzo... No sé si de junio... O finales... Finales de mayo... Principio de mayo... O todo el quilombo que hubo... En Estados Unidos... O... Cuando habían matado... A... Al muchacho este... La policía... Porque salió Anonymous... Y todo eso... Bueno... Más o menos... Todo eso... Me... Me refrescó un poco... Esta serie... Porque... Más allá de las aplicaciones... También... Las conspiraciones que están detrás... El capítulo ese que te muestran... Al... Al gordo taco... Que empiezan a hablar... Conspiración tras otra... Que empiezan a enumerar... También deja un poco... Hace un poco más de ruido ahora... Como diciendo... Bueno... Esto es una serie del 2008... Digo... 2009... Y... Y te dice... Que loco, ¿no? O sea... Hoy en día... Está totalmente naturalizado... Todas estas cosas... Lo de las fake news... Las conspiraciones... Las aplicaciones que se meten más en tu vida... Esto es sacar fotos y descubrir dónde estás... O quién sos... Este... Este... Y capaz... Nunca hacemos una autocrítica con respecto a esas aplicaciones... Porque también... No me quiero poner en... En gorra ni nada de eso, ¿no? Pero siempre cuando estamos entrando a una nueva aplicación... Le damos... Aceptar sus términos... Sí... Como si nada... No leemos... Y no leemos una mierda... Y sobre todo hay personas que... No tienen ningún problema dejar las... Tarjetas de crédito... A las aplicaciones... Pagando... O sea... Pagando un servicio... Que te saca las publicidades... O si... Tenés una página para promocionarte... ¿Viste? Y... Entonces... Y también... Bueno... No olvidemos que... En la misma serie... Tenés el chabón... O sea... Quiero la selección... Maneja... Sus cuentas virtuales... A través del celular... Capaz... Hoy en día... Hoy en día... Es más natural... Pero en esa época... Eso... Acá en Argentina... Era como... Sí... Mostrar un celular para pagar... Era como... Salía acá... Raja de acá... No estaba... Por ahí... Tan... Tan esparcido... Lo cierto... Es que también hay un trade-off... Eh... En ese... Con ese tipo de cosas... Digamos... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... Intercambiando... Privacidad... Ponele... Por comodidad... Es muy cómodo pagar con el teléfono... Eh... Todo esto se aceleró... A lo largo de la pandemia... Pero... Sí... Es muy cómodo pagar con el teléfono... Por ejemplo... Es muy cómodo poder sacar una foto... Y obtener información de lo que sea... Qué sé yo... Y en base en qué costo... No, bueno... O sea... Por eso no me quiero... No me quiero poner tanto... Tan denso en ese tema... ¿Viste? Porque... Yo no estoy limpio... O sea... Yo tengo aplicaciones... En las que tengo que estar aceptando cada... Por tres sus términos... Y condiciones... Porque... Sí o sí los tengo que usar... Sí, obvio... Y es loco como cada vez... Eh... Van... Van llegando más a tu vida... Te van investigando... Y... También hay muchas aplicaciones que... Que sí o sí te piden... El foto de DNI... Las tarjetas de crédito... Debitos... O todas tus cuentas... Y... Y es... Y es como... Loco... Es... Es fuerte... O sea... En este sitio... Justamente... Justamente como lo de ahora... Lo que estamos viendo en imagen... Yo le decía... A... A Bojo... Mientras la veíamos... La... La onda selfie... ¿No? La idea de selfie... Salió... Se hizo... Ya venía desde hace años... Más o menos... Que era... Que era sacarse una foto tipo selfie... ¿No? Pero la idea selfie... Como moda... Se instaló en el 2014... Y esta serie es del 2009... O sea... Sin... Sin... Digamos... Para mí fue una serie que... Sin querer... Eh... Le pegó un montón de cosas... Un montón de cosas... Sí... Es más... Es... Pero dijo es un poco fuerte... Pero si la pegó... Es otra... La pegó bastante bien... Me acuerdo cuando la vimos... Y estaba ese capítulo del cine... Que googleamos el nombre de la película... Y salió una película en el 2018... Y dijimos... No, banca... ¿Qué pasó acá? Sí... ¿Pero era que llegó la película... Blue... Blue algo era... Blue y algo que... La googleé así... Y era una película del 2018... Blue Deep... No, no... Esto es... Esto es demasiado fuerte... Igual... A nivel tecnológico... Una diferencia fundamental... Entre... Los sistemas de reconocimiento de imágenes... Ponele... Que tenemos hoy en día... Junto... Eh... A diferencia de... Digamos... Es que... Los que tenemos nosotros... Son como gigantescas redes neuronales... Que analizan imágenes... Y qué sé yo... Son bots... Vamos... Eh... Bots que entrenan a otros bots... Que saben reconocer imágenes... Eh... En cambio acá... Eden era como una... Como una red social colectiva... Fíjate que en un momento... Eh... Sí, es como un foro era... El pibe... Cuando sube la foto... Y pregunta quién es este... Exacto... Y todo el mundo va comentando... Está bien... Salvando las distancias, ¿no? O sea... Es Facebook... Hoy en día... Dentro de que hoy en día... Está manejado por bots... Donde ya sabemos que bots... Están programados para... Discutir con otras personas... Por cuestiones políticas... Religiosas... O cualquier cosa de moda... Salvando esa distancia... Este... Es un poco fuerte... Todo lo que te va mostrando... De fondo la serie... A mí realmente... Me pareció bastante impactante... Algunas cosas... Hoy... Eh... Hoy en día por ahí... Uno lo ve y dice... No me parece tan fuerte, ¿no? O sea... Y claro... Porque estás naturalizado... Ya estás en sintonía... En esta generación... Y en... Y en este... Nuevo futuro... Pero hace 20 años atrás... Todas estas cosas... Era como... Desde cuando... El mundo de internet... Hubo una puta aplicación... Me va a decir... Que tengo que mostrar mi foto... Mi dato... Y todo eso... Y hoy en día están regalando datos... Como... Sí... Como pan dulce... Igual... A lo que iba con el hecho de que Eden... Sea... Una aplicación colectiva... Es que... A través de la serie... Hay como una... Ideología... Llamémosle... No... Ideología no... Hay como un mensaje... Colectivista... O fíjate que... Eh... No me acuerdo si es al final de la serie... O de una de las películas... Los 20.000 ninis... Se terminan... Agrupando en el... ¿Cómo se llama? En el centro comercial... Que había comprado... Akira... Y terminan armando como una... Especie de... Comunidad... Cooperativa... Ponele... Esa era una quejadora... En un supermercado... Y es... Otra idea que está bastante presente... En la serie... La idea de... De... De la juventud... Siendo... Excluida de la sociedad... Porque los... No los adultos... Pero digamos... La antigua generación... Está demasiado... Arraigada a sus costumbres... Y sus tradiciones... Y no se anima a probar nada nuevo... Y termina tipo... Descartando... A los jóvenes que no se adaptan... Que es el motivo por el cual... Dentro de la serie... Hay tantos... Eh... Ninis... Por lo menos eso entiendo... Sí, no... Es... Eh... Es una crítica... Al... Al sistema japonés... Dejen de ser tan... Mente cerrada... Ábranse un poco más... Y yo eso... Me di cuenta... De una cosa... Y es que... Recién ahora... Medio como que los ponjas... Están... Entendiendo ese concepto... De... De no ir tan a... Derecho a la regla... Y me di cuenta de eso... Por el hecho de... Una noticia que voy a hacer muy poco... Sobre los otros autores... Pensando sobre el descanso del autor de... Jutsu no Kaisen... Que todos decían... Sí, bueno... Está bien... Él puede tomarse tiempo y toda la bola... Y no me acuerdo exactamente... Qué autor fue el que dijo... Pero... Qué autor fue el que dijo... Lo siguiente... Está bien... En... Hoy en día... Eh... La gente se puede tomar un descanso... En el National Shop... El tema está... Es que nadie está acostumbrado... A pedirle... El descanso... Y hay a veces que el mismo... La misma editorial... Tiene que obligarlo... O... Incentivarlo... A pedirle el descanso... Que... Que no le tengan miedo... A pedirle eso... Y eso para mí es... Va... Al mismo lado que esta serie... El hecho de decir... Los de... Los... Viejos... O mejor dicho... Los que están ya... Con una base de costumbre... Salirse de ahí... El decir... Bueno... Ya está... No hallamos siempre derecho... Desviémonos un poco... Y si... Si la nueva generación... No quiere ir derecho... Simplemente... Los dejamos atrás... No sé si va... Entienden... Para qué lado voy... Sí... Me está costando un poco... Porque está en medio... Hay un tema en Japón... Que es... Eh... La expectativa social... Digamos... O el mandato social... Ponele... Entre comillas... Me parece que también... O sea... Me parece que... A eso te referís... Digamos... Son las anteriores generaciones... Las que establecen... Los mandatos sociales... Y son las nuevas generaciones... Las que están obligadas a... Adoptarlos... O a cumplirlos... O quedarse afuera... Me parece que la serie va... Un poco en contra de eso... Un poco de... Un poco en contra de... O mejor dicho... Trata un poco de decir... Bueno... Está bien... Todo bien con los mandatos sociales... Pero... Aflojen un poco ustedes... Aflojen un poco nosotros... Hay una escena... En una de las películas... En las que... Un representante de los... De los 20.000... Este... Está como... Dándose la mano con un viejo... Del gobierno... Como dando a entender eso... Igual... No es mala la idea... Me parece que no está... Expresada de la mejor manera... Es como una serie muy difusa... En sus conceptos... Me parece... Es que... A ver cómo... No sé cómo... Explicarlo... Es que la misma serie... Te está tratando de vender... No tanto... Un punto de vista específico... Sino... Diferente punto de vista... Por personaje... Onda... Tenés al personaje... Que de una dice... Quiero ayudar a esto... Tenés a un personaje... Que dice... Bueno... Quiero ayudar a este tipo... Porque quiero saber exactamente... Qué es lo que está pensando... Tenés un personaje... Que literalmente... Está en contra de eso... Porque no quiere que... Su interés amoroso... Cuando se acerque ese mundo... Porque es... No está en la normativa... Entre comillas... El... El... Pelotudo gigante... Sí... Voy ahí... Y después tenés al otro que dice... Yo quiero ayudar a... A los de mi gente... Pero al mismo tiempo... Estoy saliendo... Dejando de ser... Parte de los míos... Que es el... De los lentes... Que dice... Bueno... Quiero ayudar a todos los NID... Pero para hacer eso... Tengo que dejar de ser un NID... Porque después de todo... El... La razón de por cual uno es un NID... Es el hecho de... No trabaja... No estudia... Claro... Y él hizo todo... Y él hizo todo lo contrario... Está en la universidad... Estudiando... Y está con un trabajo que... Eso me voló la cabeza... Que... Él... Y... Y... El club... ¿No? De... Hidashi no Bebe... Se consideran NIDs... Pese a que son un club de una universidad... O sea... Es... Es raro... NID... Es un acrínimo... Es un significado diferente... En la época... Digo... Y capaz que sí... Capaz que... Tal vez no... Tal vez no es tan... Tan específico como hoy en día... Que es... Precisamente... No trabaja ni estudia... Pero es más bien... Tal vez en esa época... Era más bien un... Está bien... Salen de la casa... Van a una universidad... Ponele... Pero que vayan a la universidad... No significa que se vayan a poner a estudiar ahí... Sino que van a pelotudiar... Claro... A lo mejor... Es un tema de traducción... Más que de época... Porque en inglés... NID... Es... No trabaja... Ni estudia... Eh... Ni... Está en training... Literalmente es eso... Capaz que... Porque el tema está en que... En Japón... Una vez que terminás la universidad... Se espera que vos te insertes en la sociedad... Y... Y a lo mejor para ellos... NID es eso... Es un tipo que... Todavía no se insertó... En... La sociedad... Como Saki... Que va... A... A pedir un trabajo... Que escena de mierda... La de Saki... Me dio una bronca... Y no lo consigue... A todos nos pasó... Eh... Eh... Sobre lo del... Lo NID... Eh... Muy posiblemente pase lo mismo... Que acá con la palabra otaku... Que acá viste es... Eh... Sos un fanático del anime... Pero en Japón es... Sos un obsesivo... Con X cosa... Tal vez hubo una muy mala interpretación... Y en su época significaba otra cosa... Tal vez hoy en día... Si lo acomodaron el significado... Pero... Probablemente... Probablemente sí... Fue un error... De esos... Eh... Esa escena boludo... Aparte... Es muy... O sea... Es como que retrata... ¿Cómo? La... Que le tiran la comida... La ropa... A Saki... A Saki... A la entrevista de trabajo... No es derecho de piso... Sí, el derecho de piso... No es derecho de piso... La escena... Es... Saki va... A la entrevista de trabajo... Le va mal... En la entrevista de trabajo... Y en lugar de decirle... No, mira flaca... No te vamos a contratar... Por... Como el tipo que la estaba entrevistando... Medio que... Lo conocía... Al... Al marido de la hermana de Saki... Como que le estaba haciendo un favor... En lugar de decirle... No, me flaca... No te vamos a contratar... Le dice... Bueno... Espera en el... ¿Qué te parece si vamos a comer? Espérame en el comedor... Y Saki... Lo va a esperar en el comedor... Y el tipo... Como que esperaba que... Bueno... La dejo en el comedor... Y la flaca sola se va a dar cuenta... De que no quedó... Se va a ir... Y yo no le voy a tener que decir que no... Y... Y todos... Salimos sin... Sin ningún tipo de confrontación... Y Saki en lugar de... Entenderla indirecta... Digamos... Se queda... Esperando ahí... Una hora... Hasta que cae un tipo... Y le tira un plato... En... Encima del traje... Y ahí recién es cuando... Cuando Saki se va... O sea... No solamente... No le están dando lugar... Ni siquiera la están rechazando... Explícitamente... La dejan en esa... Cosa ambigua de... Mirá... Eh... Dejanos tu número y te llamamos... No se perdió el tiempo... Es la clásica... Te estamos invitando a que renuncies... Exacto... Pero al más pobre estilo japonés que este... Vamos a arruinar la vida para que renuncies... Es... Pero... Es muy loco... Porque es una excusa... Para no decirle... No, flaca... No, no... No nos interesa... Eh... O sea... Los tipos... Están dispuestos... A maltratar la lamina... Gratuitamente... Con tal... De no decirle... No, mirá... No te vamos a contratar... Es muy loco eso... Muy loco... Habla mucho de... Mantener las apariencias... Y la falsedad de la sociedad... Y ese tipo de cosas... Me parece... Sí... Sí... No hay que agregar nada más... Esto también me hace acordar... A una de las series que... Había... Hablado y recomendado... No hace mucho... ¿Se acuerdan de... De esta mujer adulta... Que... Sale con un... Con un chico... Pre-adolescente... Que es una... Live action... Bueno... Un drama... Mejor dicho... Y... Bueno... Sí... Creo que sí... Y... Bueno... Hay una escena donde ella tiene que buscar trabajo... También... Y va a una oficina... Y... Bueno... Va a la entrevista... Le hacen la entrevista... Todo... Le hacen un par de preguntas... Y bueno... Le dice... Bueno... Después vemos... Después te llamamos... Y ella justamente vuelve... Hacia la oficina... Porque se había olvidado de algo... Y... Entre ellos... Los empleadores... Empiezan a hablar con respecto a... Cuál le va a quedar seleccionada... Y justamente... Hablan de la última... Que fue... La piba esta... Y dice... ¿Y vos qué crees? Que... La seleccionamos... No... Para nada... Primero porque es mayor de 30... Y segundo... Si quiere trabajar... Si la contratamos... Va a estar dos meses... Trabajando... Y después se embaraza... Y pide licencia... No... Tranqui... Y... Entonces... Sí... Entonces por eso no la contratamos... Eh... Eso... O sea... Ya de por sí te muestro... Cómo... Cómo pisotean a... A todo el mundo... A todo... Al que quiere ingresar... A este mundo laboral... Y todo eso... Eh... Realmente yo cuando vi la escena... Es como... Nada... Es... De hacer entrevista a trabajo... O sea... Es... Es la mierda de todo... De siempre... ¿Viste? No hace falta... Ser así... De hijo de puta... Digamos... No, no... No, no hace falta... Pero te lo muestro... Tampoco hace falta... Agarrar y decir... No, mirá... No te vamos a contratar... Tien pedo... Mirá... En la empresa... Para la que... Laburo yo... Eh... Te agarran y te dicen... Eh... Cuando no te van a contratar... Te agarran y te dicen... En este momento... No hay ninguna posición abierta... Este... Para tu perfil... Pero te agregamos... A nuestro pool de talento... Que se yo... Es un... No, mirá... Flaco... No, no... No te vamos a contratar... Pero es como... Más polite... Digamos... Que se yo... Es un... Como un... Aprender nuevas técnicas... Amigo... Porque... Exacto... Acá no traes... Es un no suavizar... Que se yo... Andá buscando otro trabajo... Otro trabajo... A ver, a ver... Haceme la Torre Eiffel con el yo-yo... Claro... Tal vez te contrato... Me estoy acordando... Me voy acordando de cosas... Eh... Está todo el tema de la madre de Akira también... Ahí de por medio... Que... No sé qué piensan ustedes de eso... A mí me pareció que... Medio que no llega a ningún lado... No digo que no me gustó... Pero... Me hubiese gustado... No sé... Que en lugar de presentármelo así como me lo presentaron... Lo... No sé... Le dieran algún tipo de cierre... O algún tipo de peso específico... Porque al final... Eso parecía... O por lo menos a mí me parecía que iba a ser re importante dentro de la trama... Y al final... Medio que... Medio que podría no estar... Y... Seguiría haciendo lo mismo... Qué sé yo... No sé qué les parece... Volvemos... De vuelta a lo mismo es... Asumir... Mayormente... Todos estos personajes se basan en... Asumo X cosa... Acá asumieron que la madre iba a ser importante... Y resultó que no... La madre y... Y... La razón detrás de todo esto era... Otra cosa que nada que ver... Vamos a lo mismo es... Vos... La serie espera que... O vos mismo... Mejor dicho... Esperás que la serie te trate de contar algo... Pero a la misma serie no le importa contar eso... Le importa contar otras cosas... Sí... No sé... Está bien... Entiendo que... Entiendo que se parezca... Y... En cierto punto... Es una pérdida de tiempo... Pero a la misma serie te está diciendo... Y bueno amigo... No es nuestra culpa que vos estés esperando esto... Nosotros no te queremos contar esto... Si estabas esperando esto... Andá por otra serie... Que tenés otro montón de series... Donde te pueden dar este tipo de cosas... Técnicamente... Si te lo tengo que... Resumir esto... Es... La vieja costumbre japonesa del anime... Pero para las generaciones nuevas... Que se vayan desviando un poquitito... Que nos vayan esperando lo mismo de siempre... Ponele... Si... Si vamos en ese en el caso... Es... Todo se resume en eso... Es en... Vos que venís ya de hace tiempo... Y ya tenés toda una costumbre... A la hora de ver anime... Te venimos con esto... Que serían... Técnicamente... Los Nid... Ponele la... El tignísimo de los Nid en la serie... Y dice... Bueno... Vamos a hacer otra cosa... No es nuestra culpa que... Tu generación no acepte esto... A lo mejor... Estoy demasiado viejo... Para una serie como esta... Para una serie tan poco convencional... Digamos... Puede ser... Es como... Esta serie te puede agarrar por cualquier lado... No específicamente... Tenés que esperar... Una obra maestra... Pero va por un lado... Donde yo me creo más a los personajes de esto... Que cualquier otro anime... De la temporada... Onda... Seamos sinceros... Si hablamos de anime... Con personajes que están teniendo... Un problema... A nivel personal... Y que... Les cueste mucho hablar de eso... ¿Cuántos animes conocen hoy en día? Y que no lo... Y que no lo... Te lo tomen como una forma muy de... Ah, no te preocupes... Con el poder de la amistad... Vamos a solucionar esto... Si no que te das cuenta... Que los personajes realmente tienen problemas... No, bueno... Así... Así en el aire no puedo pensar en ninguno... Pero... Me parece que... En el fondo... El motivo por el que no me gustó... Esta serie... Es porque no... No la pude entender... No la entendí... Claramente... Porque... A ustedes dos la vieron... Este... A ustedes dos les gustó... Reconozco que tiene... Algunos puntos muy lindos... El diseño de personajes me gusta mucho... Eh... Hay... Eh... Algunas... Cosas dentro de la animación... Que me gustan mucho... Sobre todo cuando los personajes vienen tipo... Corriendo hacia la cámara... Ese tipo de cosas son muy difíciles de animar... Este... Eh... Generalmente... No las animan y... Y las hacen... Con composición... Eh... En este caso estaban animadas... Y estaban súper bien animadas... Pero... Claramente no la entendí... O la serie no me llegó... Porque no... No me... No me pareció una... Buena serie... Si quieren ir... Si quieren vamos redondeando... Eh... Para mí creo que fue muy... A vos te pasó lo mismo que a mí con Arjuna... Perdón por otra vez... De vuelta esta serie... Otra vez... Pero viste que... Mi... Mi tema con Arjuna es... Yo la considero Twitter animada... De... Crítica... X... X cosa... Capítulo tras capítulo... Y... Me cansa... A pesar de que la serie sé que tiene... Otros temas de fondo... Pero yo esos temas de fondo me... Me importaba tampoco... Porque estaba muy enfocado en... X punto... Y acá siento que vos... Te pasó exactamente lo mismo... Te enfocaste mucho en una parte... Y no viste el resto... Es muy probable... Eh... Es muy probable... Estaba demasiado... Quizás... Estaba demasiado centrado en esperar una historia... Y por eso me perdí de leer el subtexto... Muy posiblemente... Me pasa mucho eso... Últimamente con el anime... Cuando estoy muy cansado... Y digo... Y no viste... Sí... Básicamente... A Instagram... Bueno... Pasa que son... Tanto como... Higashi no Eden... Y Arjuna... Son series que... Que te va mostrando... Situaciones... O sea... Arjuna tenía un poco más de un hilo narrativo... A diferencia de este... ¿No? Uno sabe... Qué era lo que te planteaba al principio... Y cómo terminaba al final... Pero en el medio... Mostraban un montón de subhistorias... Que... Te enfocaban... Por un lado... Che... Y cómo piensan estas personas... Ante estas situaciones... Lo mismo pasa con esta serie... Te muestra un montón de personajes... En la que... Como espectador... Puedes interpretar su manera de pensar... Pero realmente... Nunca lo terminás de... De conocerlos... Y está fantástico que sea así... Porque... Es como la... Vida real... Nunca terminás de conocer... 100% a la persona... Ni siquiera... Las mismas personas se conocen... Al 100% Todo el dilema... De Saki... O todo ese descubrimiento... Sobre Akira... Sobre los propósitos de la selección de... Qué era lo que quieren... Qué era lo que están buscando... Las jugarretas... Si podían traicionar a uno u otro... O sea... Todo eso lo que está detrás... Y el también de... Bajo qué razón... No siempre hay una razón... O sea... Si tenés la posibilidad de tener esa plata... Y te dicen... Bueno... Vos estás... Para... Revolucionar el país... Está en vos... Si lo querés hacer... O sea... Dar un salto... En la que tu sociedad va a progresar... O te cagas en todo... Y haces la que vos quieras... Como el tipo que quería hacer la película... Que técnicamente... No estaba mejorando el país... Ni en pedo... Pero estaba queriendo hacer una película... Y aprovechaba el dinero... Y hacía lo que quería... Exactamente... Este... Este tipo... Este tipo... El que quiso bombardear Japón... Es un... Un psicópata... Ya... Ya de por sí... Ya tiene esa actitud... O esa historia detrás... De que Japón... Cuando se rompe... Vuelve a crecer de otra manera... Pero... No sé de dónde saca esa idea... De que tiene que eliminar un montón de inocentes... Para poder progresar el país... No tiene lógica... Eh... Akira... Que quiere... Rescatar a estos chicos... Y hacerlos... Crecer con otras culturas... Para que después... Cuando vengan... A este país... Y tengan otro pensamiento... Otra manera de buscarse la vida... De... De progresar... Otro tipo de educación... De no ser tan estructurados... Eso también... Importa muchísimo... Que... Hay que romper un poco con... Con las reglas... Sobre todo... Con un Japón que bueno... Últimamente es un más flexible... Tanto como el ejemplo que hizo... Ojo con la Shonen Sham... O sea... Se pone un poco más flexible... Con... Con los descansos... Porque si no tenés... Tus trabajadores... No vas a progresar... También... Los clientes... Son un factor importante... Pero la gente que te da... Te genera calidad... También tienen que cuidarlos... Y que... Tampoco no se aprovechen... Antes... Dicha situación... Pero... En los tiempos que estamos... Que están corriendo... La salud es lo más importante... Me parece... Yo... Celebro mucho... El personaje que es el doctor... Haya creado un... Un sanatorio para gente mayor... Porque... Si... Uno... Está muy interesado... En lo que es la... La cultura... Social... De Japón... Y ven los videos... Así como lo de Naka... Japón... Japatonic Light... Que te muestra un poco la sociedad... También hay otros youtubers... Que te cuentan un poco... Más de cómo es Japón en sí... Una época... Un video hablaba sobre... Cómo era el sistema... El sistema... De salud de Japón... Y es un desastre... Es un tema privado... O sea... Es lo que... Pero es un desastre... Porque el tipo... Habla... De que se fue a ver... Para... Un dolor de cabeza... O de estómago... No me acuerdo muy bien... Cómo era... Y le dijeron... Bueno... Tenés que tomarte esta pastilla... Ponéle que sea un ibuprofeno... Tenés un dolor de estómago... Ibuprofeno... 600... Y... Capaz vos estás pagando... Ese servicio... Y no te están dando la respuesta... Por eso... Naka decía que... A pesar de todo... Argentina tiene... Una calidad... En su sistema de... De salud... Bastante favorable... Porque vos vas... A emergencia... O vas... O... Te cubre la obra social... O te vas a... A una privada... Y bueno... Por lo menos... Te hacen unas placas... Te... Te hacen... Mila de estudios... Y van... ¿Qué es lo que tenés? En cambio allá... Tiene ese problema... Y está fantástico... Que haya un lugar... Justamente... Con las personas mayores... Que están totalmente... Cada vez más abandonadas... En Japón... Es una realidad... La gente mayor... Está siendo cada vez más olvidada... Primero porque... Los hijos... Están ocupados... Los nietos... No lo quieren ver... Millones de razones... No digo que todo sea así... Porque hay millones de razones... Y... Diferente familia... Y capaz... Uno... Uno... Como una persona grande... Queda bastante olvidado... Igual... Si recuerden también... En Ron Shin Z... Lo muestra muy bien... Sí... Una película... Que mostraba... Como... Los ancianos... Ya no importaban... Una mierda... Y que era manejado por máquinas... Que por otras personas... Y... Y eso es lo que... Tenemos que interpretar... La serie en ningún momento... Te va a mostrar un texto gigante... Y te va a... Y te va a... Explicar... Este personaje hace esto... Esta situación es por esto... No... Las cosas pasan porque la... En la vida real también sucede... Nosotros cuando tengamos esa cantidad de plata... Como si fuéramos la selección... ¿Qué haríamos con esa plata? Revolucionaríamos este país... Hablando de Argentina... ¿Revolucionaríamos este país... O nos vamos a otro país... Y vivimos la nuestra? La segunda... Toda la vida... Y bueno... Y bueno... Eso también te lo plantea... La serie... O... Cambias un poco el pensamiento juvenil... En el caso de Akira... Cambias el sistema... Sanitario... O te vas a la mierda... O haces lo que vos quieras... Puedes manejar los políticos... Porque hay una escena donde Akira... Paga una cierta cantidad de plata... Para que un político diga cierta frase... Sí... O sea... A eso es a lo que voy yo... O sea... Digo... A eso es a lo que va la serie... No te va a esplamar toda esa información... Con poca... Con muy poca información... Ya entendés la serie... Con muy poca información... Porque lo que importa... Es otra cosa... Sí... Es como dije al principio... Es como dije al principio... La serie trata de... Estos personajes... Jugando con las reglas del juego... No al juego... No al juego... Claro... No... Igual... Me parece que entiendo también... Eh... A lo mejor... Yo estoy... Eh... Demasiado acostumbrado... A... A esperar... Un... Un hilo narrativo central... Fuerte... De peso... Eh... Donde... Todas las cosas que suceden... Están... Más o menos... Este... No... No más o menos... Donde todas las cosas que suceden... Están... Están relacionadas... O aportan algo... A la trama... Principal... O a ese hilo narrativo... ¿No es cierto? Esta serie no tiene eso... Y quizás... Por eso es que no me termina de cerrar... Esta serie tiene un montón de... Cosas... Y de situaciones... No te digo... Inconexas... Ni... Innecesarias... Pero... Quizás... Poco conectadas... A... O conectadas tangencialmente... A... Al hilo principal... Al hilo narrativo principal... Y... Y... Y cada una como con su pequeño mensaje... ¿No? Eh... Como que cada personaje... Y la forma en la que usa la plata... Tiene su... Su... Pequeño mensaje... Que no tiene nada que ver con el... Con el mensaje... Con la historia del hilo principal... Quizás... Por eso es que no... Que no me termina de cerrar... Esta serie... Es una serie... Con... Un ritmo narrativo... Totalmente diferente... Claro... Es otro estilo narrativo... Es demasiado diferente... Por eso... Ah... Acá encontré una... Me gustan estas cosas que... Que salen un poco de la norma... Que por ahí uno que está más acostumbrado a estas cosas... Dice... Bueno... ¿Y para cuándo el cachengue? ¿Qué cachengue, boludo? ¿No ves todas las cosas que están pasando? O sea... Todo... Todo lo que está pasando detrás... Bajo... Bajo telón... Es... Es fantástico... Si vos te pones a analizar... Todo lo que está detrás y de fondo... Ahí sí le vas encontrando un hilo más narrativo... Pero como dijimos antes... Y lo seguimos sosteniendo... La serie no quiere venderte algo... Si vos le estás buscando eso... Entonces estás perdiendo el tiempo... Claramente... Porque sí... Porque no... Vos le estás dando importancia... Vos estás teniendo un enfoque... Algo que no... Que no te lo vende... Algo que no está... Algo que es inexistente... Es lo mismo que yo... Acá es para poner algo a tierra... ¿No? Recién hablé... De Navatoro... ¿No? Si yo busco... Un hilo argumental... En Navatoro estoy frito... Estoy muerto... No puedo esperar algo de Navatoro... Como una serie... Con... Plot twist... Con vuelta de tuerca... O sea... Con la vuelta de tuerca... Con trama oscura... Si puede haber un... Pasado... O algo así... Pero en ningún momento te va a mostrar... Algo oscuro... Dentro de los personajes... En ningún momento... Se va a ir por esos lados... O en ningún momento... Eh... No sé... Navatoro aparece muerta de la nada... O... O aparece una explosión de fondo... No... No... Está bien... Yo no... El prota justamente... Tiene que ir al psicólogo... Por el bullying... O sea... O sea... No... No... No espero eso... En esta serie... Lo mismo pasa con esta... No esperas profundidad argumental... Es que... Es... Es que no te lo va a dar... No... Está perfecto... En ningún momento te lo va a dar... Es una serie para descomprimir... Bueno... Esta serie también sirve para descomprimir... Pero a la vez te hace pensar... De lo que está debajo... Porque... O sea... Yo estaba muy interesado... Que iba a pasar en el próximo capítulo... Ojo lo sabe... Que lo estuvimos viendo... En un día lo vimos los 12 capítulos... Empezamos creo que a las 12 en la noche... Y terminamos con 4 en la mañana... Sí... Y... Y era como que... Quiero ver qué pasa... Quiero ver qué pasa... Quiero ver qué pasa... Era así... Era constante... El saber qué es lo que va a pasar... Y... Y al final... Cuando terminó la serie... Realmente es una escena muy hermosa... Donde... Se muestran las explosiones... De los misiles... El tema de fondo que es precioso... Y todo demás... Yo... Yo le decía... Ah... Final más abierto no tenía... Dije yo... Pero... En ningún momento dije... Ah... Qué final de mierda... O... Ah... Loco... Qué serie del orto... En ningún momento me sentí... Entre comillas... Traicionado con esta serie... Porque no estaba buscando algo impactante... Yo me enganché por la situación... O sea... Es por ese lado que me gustó... Está tan bien construido... Lo narrativo... O sea... Lo narrativo me refiero... Eh... A los sucesos, ¿no? Que me terminó enganchar... Bueno... ¿Qué es lo que va a pasar con la selección? ¿Qué va a pasar con el país? No me importó para nada... Yo estaba enganchado ante estas situaciones... Nada más... Era un espectador de... De todo esto... De todo esto... De todos estos momentos... A mí no me despertó... Ese interés... Yo... No... No me moría de ganas por ver... ¿Qué pasaba en el próximo capítulo? La vi... Creo que casi... La serie la vi de una sentada... Y después vi las dos películas juntas... Y... La verdad que me aburrí... No me despertó ese interés... Que les despertó a ustedes... Eh... Pero bueno... Si quieren... Poder pedirle el que le guste a Sao, ¿no? La recomienda... Sao es... Tiene lucecitas... Y volteretas... Y... Piu... 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 Chin... 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 Piu... 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 Eh... Poniendo un poco... El tema de los editoriales... Me encontré... Es justamente uno de los Twitter... Si quieren se los leo... Para... Dar un poco de contexto de la vivencia en... D1... Este es de... Kondo Shinsuke... Es manga de Retsu Datesenpai Yudos, no lo conozco Cuando entré en pausa indefinida Mi editor no solo me incitó a tomar La pausa, sino que me dio Si no dio todo de sí para que mi manga No perdiera lectores organizando Las promociones y campañas Mi antiguo editor de otra revista También solía decirme, más que intentar Seguir escribiendo sin pausa Priorizar seguir siendo un autor El mayor tiempo que pueda La industria del manga es mucho más Relajada hoy en día de lo que creen Eso es de alguien que ya Está trabajando en un coso Y yo veo esto Hay un montón De twitters acá hablando De autores Hablando sobre la pausa de Jujutsu Kaisen Y me hace pensar De que Y me hace pensar Está bien, es Entendible Que hoy en día se lo estén tomando Más relajado Pero me hace pensar Que se tardaron mucho En llegar en esto Quizás a veces Hay que tocar fondo Para cambiar A lo mejor Llegaron a una situación Insostenible Y recién ahí Se dieron cuenta Che Esto así no va más Pero igual estoy suponiendo Es que siento que la situación Insostenible Es precisamente la pandemia Y siento que si no hubiera Estado eso Hoy en día Seguiríamos con el ritmo Que estábamos hace años Va Lo Va Estamos Los autores Estarían con el ritmo Que siempre estuvieron De trabajar sin descansar Y que le Hasta matarlo Y siento que hoy en día Es como un Bueno Está bien Por esta situación En la que estamos Mucho De mucho lugar No podamos Sacar Cuidémoslo Lo más posible Ahora Una vez que se vaya Toda esta situación La pregunta va a ser ¿Van a cambiar O van a seguir así? No No va a cambiar Para nada Te digo porque Si vos lo replanteas Un poco Vos ves La cantidad De anime Que se estrenan Por año 2021 2020 Comparado Con los años 90 Es Es Asquerosa La diferencia Ha crecido Mucho La demanda No solamente En Japón Sino Mundial Mundial Y es Y es asqueroso Como A la gente De afuera Que no No aporta Ni un peso Se pone En plan De exigir A gente De otro lado Que no está Viendo Ni un centavo Está bien Hay muchas Hay manera De contribuir Con ciertas Aplicaciones Con ciertas Licencias Con ventas De juguetes Salvando Todo eso ¿No? Hablamos Hablamos De la persona Que No aporta Ni un peso La pasa Leyendo Scan Y viendo Por plataformas Ilegales ¿No? O sea Nos No quiero Perdón Porque no Nos vayamos De tema ¿No? Pero me parece Que hay veces Que debemos Aprender A cerrar Un poco El culo Ante Estas Situaciones Porque Nosotros También Nosotros Podemos Criticar Esta serie Porque no No cumplió Lo que nosotros Queremos Pero ¿Qué tanto Vos aportaste En el mundo De anime? Porque Hablas Haces Un podcast Porque Compras Un manga Debemos O sea Debemos Cerrar un poco El culo Y no demandar Tanto A Japón Para que estén Creando Todos los años Un montón De series En la que Sabes que ya La viste Esa serie Es la misma serie Con el mismo argumento Con el mismo Protagonista Cambia el color De pelo Cambia el estilo De animación Y toda la ola Lo mismo Pasó con Con Si sos de mi banda De Sekai Ni siquiera te cambian El pelo No Es lo mismo Que pasó con Jumas No Valkyrie Todo Todo el mundo Lo guardeaba Por el estilo De animación Pero Flaco Los diseños Del manga De Son muy detallados Para poder hacerlo Lo único que puede llegar A hacer una animación Muy decente Es con CGI Es más Yo te digo la verdad Son muy detallados Y si no mal recuerdo Creo que tuvieron Como 6 meses Para hacer la animación Todo el anime Claro Sobre todo eso Imposible No Sobre todo Una serie Yo soy fanático De Hokuto no Ken Es una obra Que jamás Va a haber Una adaptación Hermosa Jamás Va a haber Una adaptación Fiel A los dibujos De Tesu O'Hara Y porque Los dibujos Son Re complejos Y si lo hace En 3D Pierde mucho Está bien Poder extraer Claro Versa también Es inadaptable Y si lo quieren adaptar Mínimo Y si lo quieren adaptar Mínimo 10 años de producción Mínimo Exactamente Y solo para hacerte Creo que 5 capítulos Y 5 creo que le estoy agregando 2 de más Ahí Igual Perdón Kan no iba a comprar El manga O sea Problema mental ¿Qué tiene que ver Una cosa Con la otra? No sé Porque vos lo estás leyendo Por scan Super ilegal Vos si compras Un manga acá Por lo menos Estás contribuyendo A que traigan Más licencia Y otra Que le está Llegando plata Es un proceso Totalmente turbio Oscuro Y que da para Profundizar Otro día Cuando lo tengan Más bien investigado De cómo le llegan La plata a los autores Pero un porcentaje Le llegan a los autores Con las ventas A otros países Y si Y justamente Cuando el mismo autor Te dicen Que fue una equivocación De editor Yo ese tipo Me he escondido Bajo una piedra Haber dicho Semejante idiotez Y segundo Una cosa importante Cuando se lanzan Los tomos Que esto Es una información Que deben saber Acá en la mayoría De la gente Se rehacen páginas Así lo mismo pasa Cuando sale La versión Blu-ray Se rehacen Cierta escena De los capítulos Para pulirlo Lo que se había emitido Así que Por eso digo La gente Tiene que aprender A cerrar un poco El orto A veces Ahora me pregunta Me pregunta va a ser ¿El tipo vio Un scan Ilegal En una página Ilegal O vio la de Manga Plus Que es la La legal de todos Porque la de Manga Plus También estaba El error Es porque Es porque Se lanzó Desde ahí Desde la equivocación Del editor Obviamente Por eso Cuando se recopiló Los tomos Para poner un ejemplo Más visual O sea Más actual Lo de Hunter x Hunter Cuando Green Island Togashi dibujaba Boceto No iba a dibujar nada Cuando lo pusieron En libros O sea Cuando salió Los tomos Salieron redibujados Esas páginas Y tal como Tenía que haber salido Igual Igual Me parece A ver Ya que estamos Ya no fue buena mierda Así que Igual Me parece O sea Quiero hacer Una diferencia fundamental Porque Vos estás Poniendo todo Bajo el mismo paraguas Y me parece que No es Todo lo mismo Me parece Que una cosa Es El hate Por el hate Como el pelotudo Este Que No va a comprar El manga Porque Leyó los scams Bosquejados Que Por otro lado El 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 bosquejo También Por más de que No sea un producto Determinado Tiene un valor En sí mismo Porque En el bosquejo Vos podés ver Como el tipo Dibuje Y como el tipo Encara Vos lo puedo explicar Mejor que yo No voy a eso A lo que voy es Una cosa es el hate Por el hate Como este pelotudo Y otra cosa Es Lo que creo Que intentamos hacer acá Que es Una crítica Es Enfocar Agarrar Agarrar una obra Y intentar Desmenuzarla Y intentar Entender Que es lo que El autor Quiso transmitir Con esto Que es lo que Nosotros entendimos De eso Que el autor Quiso transmitir Que es lo que Nos parece Que está bien Que es lo que Nos parece Que está mal Que es lo que Nos gusta Y que es lo que No Digamos Me parece Que son Cosas diferentes Y por eso No me parece Que esté Bien Meterlo Adentro De la misma Bolsa Porque Pelotudos Opinando en Twitter Hay un montón Pero En YouTube También Pero gente Haciendo crítica No hay casi Nadie Y Me parece Que eso Es lo que Nosotros Queremos lograr Poder Criticar Una obra Criticar En un sentido Profundo No en un sentido Negativo ¿Me entendés? Criticar Sí A lo que vas Es criticarlo Con una Óptica No tanto Tirarle mierda Que si vamos Al caso Si vamos Con la óptica Tirar mierda Esta serie Que había seleccionado Yo La del hacker ¿Te acordás? Lo hubiésemos Bastardeado El doble La del hacker Rescatamos Muy pocas Shirase No sé cuántas No me acuerdo Ah Shirase Y Rescatamos Ciertas ideas Que eran Muy lindas Para que sea Una serie decente Pero la serie Fue por otro lado En cambio Lo que yo Voy con la queja Es el que Miro una serie No le gustó La serie Y no rescata Nada No rescata Qué bien se hizo Con esto Qué mal se hizo Con otro Qué desaprovechado En Higashi No Yo festejo Mucho La innovación De ir por otro lado De no ir Con Con la Con la norma Por eso Me gustó tanto También tiene Una animación Preciosa Los fondos Están hermosos Y yo veo Los fondos En Higashi No Eden Y para mí Es una carpeta Un porfolio De trabajo Para gente De Pixi Es un trabajo Muy lindo Como están hechas Las cosas Veo Muy bien Están muy bien Hechas Las referencias Están bien Actuadas Las voces O sea Hay un lindo Trabajo detrás Y nosotros También Somos tres personas Que nos encanta El mundo Del manga Y anime Y demás cosas Y por ahí Siempre Le buscamos Una vuelta A ciertas obras Y dice Bueno Cierta obra Me quiso Me quiso Mostrar esto Compro por este lado Si voy a decir Lo que está mal De esta serie Pero no voy a decir Que todo es una cagada Hay cosas muy lindas Detrás Hay un laburo Es que en el fondo Eso es la crítica Vos podés decir Hasta podés decir Que una serie es mala Pero Si vas a decir que es mala O si vas a decir que es buena también El valor No está en decir Que es mala Que es buena Que es una mierda O que es Lo mejor Que se ha hecho El valor está En como Vos Justificas Lo que sea Que estés diciendo Por eso Cuando Cuando Por eso Lo que vinimos haciendo A lo largo de este episodio Cuando yo digo que Yo no entiendo la serie Que para mi esta serie es aburrida Que no entiendo Y ustedes explicándome Por qué A ustedes les gustó Lo que estamos buscando justamente Es tratar de entender El punto de vista del otro A mi no me gustó A mi me pareció Súper aburrida Bueno Por qué Y por qué a ustedes Les pareció entretenida Y por qué a ustedes Les pareció Muy buena ¿Me entendés? Y por qué Y está En esas justificaciones Y en ese Contraste Donde está el valor Ese es el valor Que aporta Este podcast Después para decir Eh Higashi no es una mierda Tweet Está Twitter Para eso No hablo Dos horas al pedo Este En un podcast Si Me hace Es como El capítulo especial El pasado Cuando vos me dijiste Decime Diez mangas Y se cae Que vos diez Yo no te pude tirar diez Te pude tirar dos Y te di justificativos Del por qué Me pareció Uno porque La narrativa Era súper estúpida La otra Porque me formaba El nivel de De asquerosidad Que te mostraba el manga Y ahora El resto No te pude llenar La lista Porque dije Bueno Son decentes Sirven para pasar el tiempo Pero no Son buenas No son malas Pero sirven para perder Cinco minutos de tu tiempo Acá es Eh Higashi no deben Para mi es Un cambio De un cambio De ritmo Narrativo Que me hace Muy bien Cuando Hoy en día Estás saturado De animes Isekai Animes De comedia Genérico De romance Genérico Y van Casi siempre A los mismos Puntos de siempre Tipo Conoce Tipa Tipo Es transportado A otro mundo Cosas Por medio Que es Consigerte Los compañeros Situación Del problema Situacional Del capítulo La solución Y el fin De la serie Listo Ahí ya te resumí Casi el Que 97% Del anime Acá Acá en Higashi No deben Está bien El tipo conoce La chica Y después Hay un problema Y después Hay otro problema Y más o menos Como que Solucionan Pero resuelve Que después Hay otro problema Más Y Y va Cambiando el ritmo Capítulo a capítulo Es un cambio De aire Muy bueno Para mí ¿Eh? Hay un tema De cómo También Hay Hay muchas Historias Que son Lo que vos Podrías llamar Genéricas Pero que Pero Se diferencian En el cómo Una historia Genérica Una serie Con una historia Genérica Puede ser Muy buena Por cómo Está encarada Por cómo Está contada Y la historia Sigue siendo Genérica ¿Cómo? Nagatoro Nagatoro Por ejemplo Nagatoro El cómo Me gustó Mucho Porque Te quiere Enganchar Por un lado De Del 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 bullying ¿No? Te quiere enganchar Por ese lado Pero nada que ver Y después Cuando encontraste El ritmo O sea Una vez Viste A qué dirección Va la serie Ya es entretenida Por su forma En sí No deja ser Una serie Súper genérica De romance Pero La manera De cómo Interactúan Los personajes Que son Re carimáticos Te quedas viendo Por ese lado Ahí está el cómo Cherry dice Acá mismo Cherry dice Además te muestran Un romance Un poco convencional Es que Ese es el cómo Ese es Es un problema Por eso No me gustan mucho Las comedias románticas Porque No lo sentís vivo La relación O sea No sentís creíble El amor Entre Dos personajes O trío Ponerle La cantidad De personajes Que sean No lo siento Que haya una Atracción No siento Que haya Algo detrás Por eso Me gusta Nagatoro Después Puedo nombrar El manga De Hasukoi Un Limit Que es de la Autora De Ichigo El 100% Que sacó Cuatro tomos Que te muestra Un montón De historias De amor Adolescente Que es hermosa O sea Son Minis historias Pero Como te la van Narrando Que te la hacen Personajes Re carimáticos Y La resolución De cada una Va por otro lado También el puterío Que se va armando Son cosas que no consumo Pero como lo Como lo va armando Me parece fantástico Después una historia Un poco más volada Comidori no Hibi Que me pareció Una de las comedias Románticas Un poco más Más graciosas Y bizarras De Inoue Realmente Son obras Que me gustan Del Del Como O sea Y Lo que tiene lindo Estas historias Es Que Sentís que Se gustan Las personas Sentís que hay amor Que hay un interés Hay otras obras Que El amor Es tan Tan frío Como que se tienen que gustar Porque es obligación De la obra O porque es obligación Del Guión mismo Y no sentís Pasión Por dentro Acá En Higashi no En Si vi Una relación Que se va formando Entre Akira y Saki Está bien Al principio Fue medio Forzadísimo Pero Pero A pesar De los capítulos Vas comprendiendo El pensamiento De ambos Y Y es Esperable Que termine Por ese lado Porque ya Lo vas conociendo De una manera Que vos decís Bueno Van a terminar De esta manera Porque Son el uno Para el otro De una manera O otra Son el uno Para el otro Y eso es lo que A mi me gustan Cuando arman Una comedia romántica De Algunas De otra forma Las comedia romántica Y los Isekais Son Bastante Parecidos En ese sentido O sea Porque Para ponerlo En términos De maquino ¿Cierto? Las tramas Maestras Son La trama maestra Es la misma ¿Cierto? La diferencia Está En el topping En la Vuelta de rosca Que vos le metes La vuelta de rosca Puede ser más interesante La vuelta de rosca Puede ser Genérica En cuyo caso Genérico Sobre genérico Es una Queda algo Una cagada Si la vuelta de rosca Es interesante Queda algo interesante Y en este caso Lo que tiene Gigas Genoeden Claramente Es Un Ritmo Narrativo Que yo no supe Entender Que no es para mí Por ahí Ponele Que posiblemente No estés Acostumbrado Por eso No le agarraste O no Estás acostumbrado O no 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 te acercás Tanto O sea Te genera rechazo A ese tipo De narrativo Está perfecto O sea A mí me parece bien Que te surja Un rechazo Ante una obra O sea Por lo menos La obra Funciona En que Hace un filtro Hace filtro La obra A mí me gustó Porque fue otra cosa Más vale Y a mí me gustó Por eso O sea Que buscó Por otro lado Se fue por otras ramas Me gustó Por ese lado Por eso No es que la defienda Sino porque decir Bueno Al fin Otra obra Que va Que deja de ser Lo mismo de siempre Que se juegue Un poco Con Con otras cosas Además Y eso Lo mismo Sí Me gustó mucho Dos cosas Número uno Que me tiraron Un gordo Porque aguante El calzoncillo Dos Sí Aguante Panzo Y dos Que me hicieron Personaje femenino fuerte Y que no me hicieron Uno Sino que me hicieron Fácil Tres Tres Hasta aquí También la cuento Lo que pasa Que fuerte El término El personaje fuerte Es una manera De decirlo Si no bien escrito Sería la La forma Correcta De decir Porque fuerte No No son Son fuertes A su carácter Pero Que esté bien escrito Con qué Con qué obra Bueno Haru Musuko También Como están escritas Las pibas Es fantástico Haru Musuko Es la obra Del chico Que Se travestía Ah Sí 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 Tan No me acordaba Tan escrito Impresionante Como El Laboro de guión La manera De cómo Desarrollar Un personaje En ese sentido Sí Por eso Siempre Bastardeo Obras Que ponen A una mujer Como algo Como una imagen O sea Vuelvo a lo mismo Perdón Y ya corto Con esto Por eso Me gusta Yuzuzu Kaisen Yuzuzu Kaisen Tiene cero fanservice Vos Vas a leer Creo que es el primer Nekexu que leo Que tiene cero fanservice Todos los Nekexu Que he leído Siempre tiene fanservice Minas O sea En las portadas De la de separador De los capítulos Te ponen Personaje femenino En bikini Y cosas así Yuzuzu Kaisen Casi ni lo tiene Y es como Bueno Al fin Nekexu aprendió Es como Era muy difícil Pero ahora Sí Bueno Bueno No lo voy a llamar Perdón Lo hago súper corto esto Una cosa que a mí me gustó De Hegashi Noeden Es el personaje De Kuroha Que a pesar de que Hace fanservice En una parte Sin pensársela dos veces Salva el protagonista Sí Cambiando de lugar Los camiones Para que no se le muera Me olvide el nombre Yulis Yulis Y fue como Un acto súper Desinteresado Que lo hizo Así nomás Mientras Cualquier otro personaje Tendría un problema Al nivel de Lo hago No lo hago Acá dijo Me chupa huevo Lo hago de una Listo Chao Más posibilidades Él que yo Y ver un personaje Que sepa reconocer Ese tipo De limitaciones O que sepa Que este personaje A la corta O a la larga Va a hacer algo Que no es ¿Cómo puedo decirlo esto? Es un personaje Que sabe sus límites Y que no tiene miedo De demostrarlo Que no quiere Demostrar más De lo que es Que no necesita Hacer eso Y eso a mi En su momento Incluso hoy en día Me sigue volando La cabeza Y me pasó también Con la madre Con la madre La primera vez Que la vi Pensé Bueno Van a pelar Al poder maternal Viste Y se va a encontrar Con el hijo Y no La madre va Y dice No Chao Yo ya tengo mi vida Rajá de acá Son personajes Que están Ya saben Exactamente Lo que son Cómo hacen las cosas Y qué es lo que quieren hacer Y me gusta el hecho De que por Un factor externo No cambien eso Que saben exactamente A qué punto quieren ir Y ahí lo terminé Bien Perfecto Conclusión Muchachos Me encanta Mi conclusión es Que No me gustó No es para mí Nada más que decir Listo Bueno Vamos a Este fue Una poca charla Sobre Higashinoiden Capítulo número 31 De la fractal Muy bien Ya estamos en la tercera parte ¿Hay algún comentario para leer? Estamos repasados O ya vamos a ir cerrando Repasados estamos Oh basta Terminala Si se les parece Vamos con los comentarios O O decimos lo que vamos a ver Del siguiente capítulo Vamos Con lo que vamos a ver El próximo capítulo ¿Les parece? Muy bien Dale En el próximo capítulo Recuerden El próximo capítulo Sale grabado por YouTube Este debería haber sido grabado Pero bueno Como dijimos en el capítulo anterior Este mes es caótico Así que bueno El próximo capítulo Vamos a estar viendo Vampire Hunter D Bloodlast Es la segunda película De Vampire Hunter D Que no guarda continuidad Con la primera Así que Se puede ver de manera independiente Es una película Hermosa Y Acuérdense que nos pueden seguir En Facebook Instagram Y Twitter Acuérdense 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 Que nos pueden escuchar En Spotify En iVoox En iTunes Y nos ven En YouTube Y en Twitch Obviamente Y Nada más Y nos vemos Si me parece Despedidas Nos vemos en 15 días Hasta la próxima Nos vemos en 15 días Esto fue El episodio 31 De Dodo Fractal Nosotros nos vamos Pero no sin antes Recordarles que Los queremos De todo corazón Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!